¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Ven, ven, te lo suplico Ven, ven, porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Ven, ven, te lo suplico Ven, ven, porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Los Piratas De Tony May ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Si estoy contigo La pasamos discutiendo todo el tiempo Si no estás conmigo Ven, 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 porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Quiero tus besos Dejemos de pelear Ven, 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 ven Porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Ven, 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 te lo suplico Ven, 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 porque si no tengo tu amor Siento un gran vacío en mi corazón Siento un gran vacío en mi corazón